Sí, exactamente, bueno, esto es ya la cuarta que venimos haciendo en toda nuestra trayectoria, amén desde que empezamos con el primer salón. Pero bueno, lamentablemente es necesario innovar porque hay cosas que se ponen fuera de moda, cosas que no se consiguen, si vida no se consiguen, y bueno, hay que tratar de traer a Salto lo último en tanto sea amolamientos de cocina, sanitarios, cerámicos, griferías, y bueno, poder darle la posibilidad a que la gente no vaya a otros lados y que todo lo tenga acá. Recorriendo este salón se puede dar el gusto de elegir aquí dentro. Sí, sí, hemos traído todo lo último que hay en griferías, en guardas, en cerámica, porcelanato, bueno, hemos incorporado toda la línea nueva de amolamientos de cocina, interior de placar, frentes de placar, bueno, hay un montón de cosas que hemos incorporado, inclusive hasta termos solares tenemos también, bueno, para brindar un mejor servicio y para que la gente, ya te digo, te vuelvo a repetir, no tenga necesidad de ir a otro lado. Dijiste algo que yo estaba pensando, estas épocas difíciles que se viven en cuanto a los costos de los servicios, termos solares, me pareció genial esa idea. Sí, sí, hemos incorporado los termos solares, también tenemos paneles solares y luminarias solares, que es lo último que se viene en cuanto a energía solar, en cuanto a ahorro de energía que hoy está tan cara, y que nos pega un golpe bastante importante al bolsillo. Así que bueno, con eso se abarata un montón y bueno, es el futuro, y todo lo que es futuro hay que tenerlo. ¿Rendimiento y servicio garantido en cuanto a esta nueva tecnología, supongo? Sí, sí, no tiene gasto de mantenimiento y aparte, bueno, no tiene todos los repuestos que pueda, que si puede fallar algo, tenemos todos los repuestos, todos para, pero no tiene ningún gasto más que el costo inicial de comprarlo e instalarlo, nada más, que es una instalación común y silvestre como instalar un termo o un calefón. Bueno, desde que te conozco, cada vez que has afrontado épocas difíciles y fueron muchas durante tu trayectoria comercial, le has puesto el pecho, has luchado, te has agrandado, te has modernizado y esta es otra oportunidad en este 2018. Sí, bueno, yo considero que estar al frente de un negocio es trabajo continuo, además de estar al tanto de todo lo nuevo que hay, que son muchas cosas que van cambiando y bueno, uno lamentablemente tiene que ir acompañando, porque si vos no lo haces, lamentablemente quedás atrás. Entonces, bueno, es casi que te va llevando la circunstancia, te va llevando todo lo que se va actualizando y la modernización que estamos viviendo. Bueno, te reitero lo que te dije al principio, felicitarte porque es una belleza esto ahora y bueno, que tengas éxito, que sigas enfrentando la situación como tanta gente. Sí, sí, son momentos duros, pero bueno, las cosas hay que hacerlas y a veces lamentablemente no siempre son buenos momentos para iniciarlo, esto ya estaba programado de hace un tiempo y bueno, lo largamos, tuvimos que hacer un montón de cosas antes de empezar con la modificación de las exhibiciones para poder exhibir todo esto de esta forma que quedó, que creo que, bueno, gustó mucho a la gente y está gustando al que viene y bueno, agradecerle también a todo el apoyo de mi familia, esto no es mérito mío solamente, es de todos, todos pusieron el hombro y bueno, mi hijo Andrés fue el que más empujó para hacerlo, que lo hizo, lo hizo él y bueno, nosotros siempre con la ayuda de un profesional, pero fue él el que estuvo al frente de la remodelación.